¿Dónde está ese pueblo que quiere gozarse esta noche con Jesucristo? Yo quiero que grites y digas, Jesucristo es mi vida, es mi gozo y mi paz. ¡Vamos! Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Me liberó, me liberó. Me liberó de las cadenas, me liberó. Yo soy testigo del poder de Dios, por las maravillas que Él ha hecho en mí. Y yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por las maravillas que Él ha hecho en mí. Y yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en la noche oscura o en el día de prepa. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Yo soy testigo del poder de Dios, por las maravillas que Él ha hecho en mí. Y yo era ciego, ahora veo la luz, la luz divina que me dio Jesús. Nunca, 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 nunca me ha dejado. Nunca, 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 nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prepa. Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prepa. Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca nos desamparará. Porque a pesar de la prueba, Jesucristo nos llevará por ese camino recto. A pesar de las adversidades, Jesucristo siempre triunfará sobre el mal. Jesucristo nunca me desamparará. Porque Él está aquí, como poderoso gigante, guiando nuestros caminos. Jesucristo nunca me desamparará. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios esta noche. Jesucristo nunca me desamparará. Vamos, yo quiero que declares esta noche que Jesucristo no te desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Cózaselo hasta el final. Jesucristo nunca me desamparará. Que se sienta la unción de lo alto. Que se sienta la unción de lo alto. Jesucristo nunca me desamparará. Gózate la unción de lo alto. Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Alábalo con el piano. Alábalo con la conga. Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Amén. Amén.